El Presidente de la Nación Bien, escuchamos un diagnóstico y al mismo tiempo una propuesta que es sumar estas cautelares y estas suspensiones al juicio político que ustedes están tramitando, Eduardo. Como miembro, como el acusador que fui en la primera jornada de la Comisión de Juicio Político por orden de mi bloque del Frente de Todos, con mucho orgullo voy a ampliar la acusación que acaba de hacer el Presidente y que nosotros estamos convencidos que hay que hacerla, porque estos ministros de la Corte tendrán que explicar a qué hora hicieron el acuerdo en el día de ayer. Esto estoy agregando yo, porque si por la mañana estuvieron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, invitados por el embajador de Estados Unidos, y Rosati se animó a hablar de cómo debería ser la moneda argentina, la economía argentina, en el mismo momento que en la Comisión de Juicio Político estaba hablando la doctora Martina Forz, la jueza, que perdió a su marido por la pésima administración de la obra social que hizo la Corte Suprema, que le costó la vida a muchos durante la pandemia. Me tendrá que explicar por qué, a qué hora fue que hicieron el acuerdo, y cómo fue que tomó esa decisión el doctor Rosencrantz, que casualmente el precedente que él tenía era a favor de la reelección de Beretín Neck, último dictamen que había sacado la Corte con mayoría en contra de Beretín Neck, y por eso no pudo presentarse, pero hubo un voto de Rosencrantz y Highton de Nolasco a favor de esa reelección. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hoy la mayoría de la Corte, si no, no es mayoría, no valen los dictámenes, tienen que tener tres votos sobre los cuatro integrantes. Si no tiene tres, ni tiene dos, no es mayoría. Entonces, llama la atención de que si no estaba el voto de Rosencrantz cumpliendo con lo que él ya había votado antes, que era a favor de las reelecciones, no había mayoría. Entonces, que nos explique por qué cambió de dictamen. ¿Cuál fue el motivo? Si no fue porque estaban desesperados del triunfo rotundo que iba a tener San Juan y que iba a tener Tucumán. Porque aparte había un dictamen en contra de la Procuración General de la Nación que le dijo que no podían dictaminar la Corte porque era violar la autonomía provincial. Eso dice el dictamen de la Procuración Fiscal de la Corte. Todas esas cosas, más el momento en que lo anuncian, que es en el momento que el doctor Marchi está denunciando el secretario, nada más y nada menos que el secretario general de la Corte Suprema de Justicia, hasta hace 15 días, que fue dictado por Rosati y Rosencrantz y Maquera porque se animó a presentarles un documento demostrando la corrupción de la obra social en tiempo presente. Ya no estaba Toñón, estaba Altave, el nuevo director general que puso Rosati. Y entonces ante eso Rosati se enfureció y sentó un precedente que nunca había existido en la Corte Suprema de Justicia de sacar al secretario general de la Corte en pase a una Cámara inferior, la Cámara Previsional. Claro. Hay varias cosas que destacó el presidente recién en su mensaje a la ciudadanía a través de la cadena nacional. Por un lado, destacó la simultaneidad de la declaración de Macri tratando de feudos a las provincias que habían tenido elecciones, incluyendo a Jujuy, y al mismo tiempo esta resolución de la Corte, ¿no? Eso por un lado. También habló de cómo se copó el Consejo de la Magistratura por parte del actual titular de la Corte, Rosati, y las declaraciones que hizo Rosati ayer en la reunión de los empresarios norteamericanos en la Argentina cuando se puso a hablar de economía diciendo que la emisión, la no emisión, era un mandato constitucional, ¿no? Pero, ¿de qué puede hablar de administración Rosati con la vergüenza que están...? Lo único que tienen para administrar hoy es la obra social, y lo único que sucede es que muere la gente por la falta de atención. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede...? ¿De qué administración puede hablar Rosati? Ahora se ha hecho el Consejo de la Magistratura, espero que no reduzca el Poder Judicial que administra el Consejo de la Magistratura, lo que ha reducido a la obra social del Poder Judicial. De eso estamos hablando. Y a vos te parece que las declaraciones de Macri tampoco fueron casuales, ¿no? En el momento en que las hizo y al mismo tiempo la resolución de la Corte, ¿no? Bueno, por eso quiero saber cuándo fue el acuerdo, a qué hora fue, que quiero que me pidan las actas, a qué hora fue que estaban reunidos en la Corte, o si fue por encargo y la mandaron a cada uno, porque para eso tiene que haber un acuerdo, se tienen que sentar en el salón de acuerdos de la Corte. Hay un acto de procedimiento que quiero saber a qué hora fue. No me dan la fecha, me hicieron mucha actividad pública y nunca dijeron que estaban reunidos en acuerdo. Claro, claro. Ahora, estamos evidentemente ante un conflicto institucional puesto por la Corte que al mismo tiempo, como decía Parrilli ayer en la Unión Europea, pone prácticamente en ruptura el Pacto Democrático de los Argentinos de hace 40 años hasta parte, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, es todo un desafío que nos está proponiendo la Corte como sociedad, Eduardo. Claro que la no investigación del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la justicia profundiza esta ruptura del Pacto Democrático, ¿no? Claro. Ahora, no debe ser casualidad que justo cuando salió a la luz todas estas revelaciones sobre los teléfonos móviles de la exsecretaria de Millman y el involucramiento de Patricio Bullrich, de pronto cambian la agenda con esta decisión, ¿no? Bueno, lo único que nosotros tenemos que hacer es bajar los brazos, por eso me parece importante que haya habido una cadena nacional, no hubo muchas, el presidente le ha dado al tema el nivel que tiene que darle, ¿eh? Y bueno, y esto a mí me ratifica más que nunca que frente a todas estas amenazas, porque una de las cosas que te quiero decir, Javier, es que el hecho de que frente a una resolución transitoria, la Corte tendría que haber ido, tendría que haber ido sobre sentencia definitiva y no sobre un amparo a tomar decisiones de fondo. Pero es una advertencia que le están haciendo a Cristina Fernández de Kirchner que no van a realizar una sentencia de fondo de la causa de realidad para allanarse a un amparo y resolver. Pero frente a eso, lo único que nosotros tenemos que hacer es ratificar que el frente de todo va a ir con su mejor figura a las elecciones de octubre. Vamos a ir con Cristina Fernández de Kirchner. No vamos a aceptar la proscripción. Vamos a poner en juego el sistema democrático que hemos luchado y hemos ganado hace 40 años. No vamos a dejarnos a la merced del partido judicial. Muy bien, Eduardo. Bueno, gracias Eduardo Valdés por estos minutitos que nos diste y en esta me parece que hay que estar más juntos que nunca como una piña para dar la pelea, ¿no? Más juntos que nunca. Vamos Luisito de Lía, que te quiero mucho y vamos juntos. Vamos. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande.